Una nueva estrategia de seguridad basada en tener más policías en las calles iniciará en la Ciudad de México pues... Se reforzará con 23.000 elementos y va acompañada de la remoción de mandos que tengan indicios de estar coludidos. Con la delincuencia organizada, por el momento ya está en investigación el 60% del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La estrategia de proximidad de cuadrantes cuyo objetivo es inhibir los delitos urbanos y del crimen organizado, se basará... En tres metas, como los patrullajes y recorridos a pie así como la reducción del tiempo de respuesta ante una... Incidencia delictiva o emergencia al acotar el tramo de vigilancia. Te puede interesar, durante arranque de la verificación vehicular 2019. No Funciona Sistema también optimizará la evaluación del desempeño policial al establecer mediciones de la incidencia delictiva frecuente para tomar decisiones... Colectivas CDMX nuevo cablebus de indios verdes a Cuauht-Pec para 2020 la división territorial se hará por 5 zonas... 16 regiones, 73 sectores y 847 cuadrantes, además también apoyarán elementos de la policía bancaria e industrial, y policías de proximidad. Los 23.000 elementos se dividirán en las 16 alcaldías, pero se concentrarán en Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Le siguen Tlalpan y Álvaro Obregón. Ya cambiaron al 60% de los mandos en las 16 alcaldías, y cedió... Por las distintas evaluaciones como la de control de confianza, opinión de alcaldes, organizaciones empresariales y civiles, aseguró Jesús Horta. Secretario de Seguridad Ciudadana, fue una serie de factores que tomamos en cuenta para determinar si alguien debía permanecer como jefe... De región, sector, y zona a partir de esto se hicieron los cambios, señaló. Horta comentó que no tienen pruebas. Que aseguren que están coludidos con los delincuentes, pero tienen indicios por lo que hay muchas investigaciones en asuntos internos. Que se desahogarán en su momento. También puedes leer, una persona así no puede estar en la calle. Piden pena. Máxima para homicida de Camila. Pendiente seguridad en el transporte. La seguridad en microbús, metro, metrobús, ya está cubierta con otros... Elementos pues el metro tiene 2.500 elementos de la policía bancaria y 2.500 de la policía... Auxiliar, más sus propios elementos de seguridad, comentó Horta. Lo que estamos haciendo con el metro es cambiando la estrategia. No. No voy a aumentar al respecto, porque lo vamos a anunciar más adelante, pero ya estamos trabajando en ese tema. Expreso, están ya con operativos específicos en las rutas de más alta incidencia y ahí en coordinación con las alcaldías. Por ejemplo, Iztapalapa y Miguel Idaalgo, en Iztacalco, aseveró. Horta informó que también ya hay operativos especiales en las zonas... Limítrofes, en acuerdo con el Estado de México y por parte de la Ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya... Tiene implementado el patrullaje en cinco alcaldías, como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlahuac. También con Morelos sobre la carretera. Xochimilco o Axtepec. Pero esperamos realmente que se incremente el estado de fuerza, tanto de la Policía Federal como de nuestras contrapartes. En el Estado de México para poder tener mayor presencia y mayor patrullaje en esas zonas, expuso... CDMX en modelo. Educativo de la CDMX se fortalecerán las preparatorias CDMX asesinan a balazos joven en Alcaldía Miguel Hidalgo. ¡Suscríbete al canal!